Música Has recorrido al espanto y en mi guerra no te burlas de mi Música No podrás detenerme por nada en este mar Y hoy sobre mis pies he sido tu mamá Música No podrás detenerme por nada en este mar No podrás detenerme por nada en este mar Y hoy sobre mis pies he sido tu mamá Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!